Jamás te dejaré Jamás por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor Lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Si es que me importas Y casi nada Que yo no sé vivir Si no hay faltas Es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás te dejaré Amor de mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me mimas Jamás te dejaré Amor Verás Aunque fuera mentirosa Aunque fueras otras cosas Aunque fuera lo que fuera Y es que me importas Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si no hay faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás te dejaré